Atención entonces con lo que va a pasar ahora, la pareja que pierda se va del programa, así como lo oyen, y la pareja ganadora se separa para enfrentarse en la gran final de Esto es Guerra y determinar quién es el último guerrero de este programa. ¡Esto es Guerra! ¡Esto es Guerra! ¡Esto es Guerra! ¡Esto es Guerra! Atención entonces con el siguiente juego, Arenas Movedizas. Arenas Movedizas. En este juego, los concursantes tendrán que trasladar unas pelotas de un extremo a otro dentro de una alberca llena de arenas Movedizas. Gana el equipo que logre pasar más pelotas. Vuelvo a decir, una de estas dos parejas se va después de este juego y las siguientes se enfrentan cara a cara para determinar quién es el último guerrero de Esto es Guerra. Pero ahora también se habrán dado cuenta que hay una pareja, que es la de Muñeco con Julia, que tiene una especie de esposa, grillete en los pies, y en cambio Julio y la coqueta no tienen nada. Se preguntarán por qué y qué injusto. No, es el beneficio que obtuvieron en la lucha libre porque el equipo verde ganó. ¿Cómo que encadenado? No, pues así iba a estar cañón. Muñeco y Julia ya están listos. Atención chicos, tienen dos minutos para hacerlo. El equipo que va en menor tiempo será el ganador. Pero yo quiero preguntarles, ¿qué se siente estar en las Arenas Movedizas? Horrible, yo siento que aquí los hongos ya se me van a quitar. Mejor remedio, ¿eh? Mejor remedio. Julia, ¿cómo van esos hongos? Ya nos sentimos la estatua de la libertad. Ah, perfecto. Ahí están entonces. Sean libres y empiecen el juego a la cuenta de 3, 2, 1, ¡esto entierra! ¡Ay, cómo se pega! ¡Ay, Dios! Van cada uno con su balón. Se entierran bastante. Recordemos que no tienen beneficio, por lo tanto los dos están con una cadena en los pies. Sí, parece que tienen buena coordinación. Ahí están. Seguro, no. ¡Despacio, chicos! No se vayan a caer. Tienen su ritmo, ¿eh? Tienen su ritmo, está muy bueno. La filla va a cantar. Cuidado, cuidado, chicos. Casi cae, casi cae. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ya vamos, vamos. Tú puedes. De la prisa no queda sino el cansancio. Ahí está, mira ella. Ahora salta de un pie. Tienen que pisar con los dos pies. Con los dos pies. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! No, pues ya se van a caer. 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 No sé cuánto tiempo hicimos, pero fuimos rapidísimos. Y aparte agarré la mejor, la verdad. Qué bueno que te viniste para acá porque este equipo es el ganador. ¡Muy bien! Trasladaron todas las pelotas. Cosa que está muy complicada para el equipo verde. Es un buen tiempo, hicieron muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Y Coqueta, Julio, si ustedes quieren pasar a la gran final de Esto es Guerra, tienen que hacer menos tiempo que el equipo de Muñeco y de Julia a la hora de pasar las pelotas al otro lado. La tienen bien difícil porque ellos hicieron muy buen tiempo. Muy buen tiempo. De lo contrario, aquí termina su participación en el programa. Contaremos entonces. La coqueta se quedó. Muy chiquita la coqueta. De un balón, de un balón. Una coqueta. Pero mira, Julio, qué velocidad. No, Julio va con toda. Vamos, Coquie, sí se puede. No, Julio, Julio. Ya la había estudiado, él ya tenía su estrategia. Mira la velocidad de Julio. Se veía pedorrona, pero no, estaba dificultoso. A la hora que pisabas, te hundías. Tú le estás haciendo otra cosa a la coqueta, María. Pero, 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 pero. La coqueta ya agarró su ritmo. Falta una, falta una, Julio. Falta una y... Me jalaba, me dolía, sentía dolor. Coqueta, al principio tuviste un poco de dificultad para el arranque, ¿no? Porque se pegaron en los pies y no podía despegarme. Qué muy chiquitito, pobrecito. Un piecito, ¿verdad? Un chiquitito. Julio, parecías un leopardo, un chita ahí sobre, sobre la arena movediza. ¿Cuál fue tu estrategia? ¿Por qué ibas tan rápido? Lo que pasa es que soy como una, como varita de nardo, no peso. Tranquilo, gacela, una gacela. O sea, no pasa nada. Todo lo puedo lograr. Bien. Ahora, Ramón tiene la difícil tarea de decirnos qué pareja abandona el programa y qué pareja llega a la final de Esto es Guerra. Qué difícil tarea tienes, ¿no, Ramón? Pero ya, por favor, ya queremos saber. Bueno, la pareja del muñeco y Julia logró hacer un minuto con cinco segundos. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Muy buen tiempo. Y Manino y Coqueta hicieron 41 segundos. 41 segundos. Por lo tanto, Coqueta y Manino pasan a la gran final de Esto es Guerra. Felicidades, Ami. Gracias. Felicidades, Ami. Felicidades, Coqueta. Felicidades, Ami. Gracias.